Muy buenas a todos chavales, que tal? Volvemos hoy con el modo carrera Que íbamos una rachita guapa Hace tiempo que no subo ningún vídeo De la serie de 100 goles con Amad Ni nada de eso, quiero avanzar ahora mismo en el modo carrera Y bueno Que hoy íbamos directamente A la sustancia Íbamos ya al partido, sin entrenamiento previo Ni nada, como estamos acostumbrados últimamente Y bueno, que vemos que el primer Partido era contra el Nastic Que empezamos ya este capítulo Creo que nos pasamos todo el capítulo En ascenso directo, vale? Nos hemos afianzado en esa zona, incluso Perdiendo algún partido o empatando Como ha pasado en los últimos vídeos Pues nos hemos afianzado ahí Solo el Getafe y el Rayo nos están Ahí apretando un poco por detrás, pero De resto Estamos bien en ascenso directo Y a ver si en este capítulo Se nos dan bien los resultados Por lo pronto veíamos que estábamos teniéndolas Bastante claras, ahí teníamos otra Con el Choco, que me dejan pasar Y bueno, pues pasamos, ya que estamos Pero estaba bastante bien el Nastic Bueno, en defensa no estaba bien Estaba bien el portero, ¿no? Esta también que tenía Que iba muy cerca, la verdad Por poco no enchufé ese bolito con Jorge Esta que tenía el Nastic aquí Que mira, con Delgado Se iba en zig-zag por el mismo medio Hacían la del tiki-taka Y de milagro no llega, eh? Apretada la cosa, pero al final Dani estuvo muy atento Para salvar esa jugada Robamos aquí en la salida de balón Del Nastic, con el Choco Que bueno, definimos Pero nos va al medio Y como siempre con la necesidad De ganar, hasta que en el último momento Mira, vimos a Suso ahí Ese desmarque que tenía Recortamos bastante bien Y el Choco, mira eso Que calidad, como controla Ahí en el medio el Ari Define para la escuadra Un poco pasiva la defensa del Nastic Pero al final, mira Metemos el gol en el 90 Salvamos el partido de milagro Y victoria que nos llevamos Y ahora, pues sí Ahora ya toca entrenamiento, vale? Que ya estaba tardando este capítulo Ahora sí vamos a entrenar ya A los jugadores Estoy dándole esta vez a los canteranos A ver si suben un poquillo media Que ya lo he dicho No es que tenga mucha confianza en mi filial Pero mira, ya que los tenemos Pues los entrenamos A ver si rascamos ahí Y algún puntillo medio, no? Vamos a ver si sube alguno Mira, pues Omar sube Y Ángel subió mínimamente Pero Omar sí subió de media, vale? Eso me ha gustado Siguiente partido En este caso Contra el Numancia Que bueno, teníamos ahí La primera Que rechazaba bien al portero Con Gaku Que intentamos lucharla No llegamos Y con el Choco Que definimos Pero nada Se nos va muy cerca Pero tampoco es que creáramos Mucho peligro Ruiz de Galarreta aquí Que nos la lió bastante este partido Mira que bien se fue ahí por el medio Y casi, casi nos la enchufa Hubiera sido un golazo De nuevo Ruiz de Galarreta ahí Que se va con un poquito de suerte Por el mismo medio otra vez Buena combinación con Marc Mateo Y Dani que mete ahí un tapón Que madre mía Menos mal que puso esa mano ahí Aquí con Camille Que nos vamos bastante bien en banda Combinando con Aitor San Todo el rato De nuevo Que vemos a Camille Como entra Y bueno No es que tiráramos Muy bien a puerta Pero quedamos Una ocasión de peligro Con Camille de nuevo Que jugamos para Raúl Cámara Y buscamos el centro Rapidito Pero nada Y aquí Que se iba a acabar el partido En esta jugada Que estamos viendo ahí Que saqué imágenes Para poner en el vídeo De este partido Y de milagros O sea Fue muy aburrido No tiró casi nadie a puerta Y 0-0 Que nos llevamos Así que Sin problema Volvemos de nuevo Al entrenamiento Que por cierto Lo bueno de este capítulo Está siendo Que no estamos encajando goles A ver si el siguiente partido Sigue igual Pero de momento Estamos cumpliendo con eso Que era algo que teníamos A principio de temporada Eso sí También volvemos a A la rutina De no meter muchos ¿No? El entrenamiento aquí Como decía ahora Que Vamos a ver si suben algunos Mira Sube Los dos canteranos Han subido A 50 media los dos No está mal Y ahí lo vemos Informe del filial Que me mandaban el mensajito Por si quieren ver A estos dos canteranos Que ya lo dije antes No es que sean Super estrellas No tengo mucha confianza En ellos Por no decir ninguna Pero ahí están Oye A lo mejor suben Y me sirven de algo Y el último partido Del capítulo ya Contra el Cádiz Partidazo eh Que empezamos bastante bien Con Aarón Mira como Entraba Se la iba a pasar a Gaku Pero al final Se coló ahí No sé si fue Aitor Sanjo Vitoro Esta que teníamos Para ser muy bueno Para Suso Que la ponemos Y atención Porque aquí pasa algo muy raro Vamos a ver la repetición Porque en el momento Yo tampoco Lo interiorice Vamos a ver la repetición Ahora vale Vale ahí vemos eh La ponemos de primeras Espaldiña que se mete La defensa Liada monumental No ve a hacer Con el golito La verdad que el Cádiz La lió Ya ahí bastante Ahí que teníamos Otro también Que no entró Por muy poco Tuvimos muy mala suerte Ahí Con Aitor de nuevo Que la poníamos A la olla Pillamos el rechace Con Camil Y intentábamos Terminar ahí Pero nada Que al final No conseguíamos Enchufarla Entre los tres palos De nuevo Con el Choco Buen pase Para Dosel Y ahí estuvo Bastante bien El portero del Cádiz No sé si era Si Fuentes O quien era Otra más Con Omar En este caso Que mira Ya el capítulo pasado Metió Estaba en plan pichichi Y mira ahí Por qué poco Con el Choco No llegamos al principio Y luego la conseguimos robar Pero tampoco Conseguimos Hacer gran cosa Bueno Y esta que fue La única Que tuvo el Cádiz En todo el partido Básicamente Que la puse Por ponerla Pues tampoco Fue de mucho peligro Y aquí Bueno Esta contra que veíamos Que tuvimos que dar Veinte toques Para controlar Bien la pelota Con Suso Pero al final Mira Nos vamos bien Como Omar Nos damos la vuelta Con toda la calma Al mundo Y llegamos bien Para definir Con el Choco Si no me equivoco Creo que sí Y bueno Pues eso 0-2 Aquí sentenciamos Ya a minuto 87 No creo que nos remontaran Y buena victoria Que la verdad Que mira Aquí estuvo a punto De liarla Por cierto Menos mal Que no estuvo Fin observando Y ya aquí Que bueno Que iba a terminar El partido Básicamente La verdad Que igual Capítulo Hoy No hemos perdido No hemos encajado Seguimos ahí arriba Nada mal Así que nada Lo vamos a dejar por aquí A lo menos Aquí un poco corto Hoy Pero da igual El siguiente capítulo Volveremos Así que nada Si les ha gustado Lo de siempre Denle a like Compartan Y suscríbanse Que no pasa nada Por hacerlo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ¡Suscríbete!